Lo que he aprendido en este capítulo de mi vida es que tienes que interlocalizar los equipos, tienes que contratar country managers muy buenos, no puedes ahorrar nunca en un buen country manager, tienes que tener los mejores que pueden y después la cultura fluye a través del country manager. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast de ProductHackers. El invitado de hoy es Benoit Menardo, cofundador de Payflow, una fintech de pago flexible que factura más de 3 millones, creciendo un por 3 cada año y ha levantado 8 millones en una ronda de equity y 20 millones en deuda. Este episodio está lleno de detalles, aprendizajes y consejos útiles para cualquier founder. Entre ellos, cómo consiguen márgenes brutos superiores al 60%, su experiencia de 0 a 100 clientes, y algunos secretos para convertir su internacionalización en su ventaja competitiva. Os dejo con Benoit. Claro. Mira, Payflow es una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando quieran. ¿Qué significa cobrar cuando quieras? Hoy, el día 12, tú has trabajado 11 días y un par de horas, pero tú no has cobrado. Gracias a Payflow, un empleado puede recibir lo que es suyo, puede cobrar de manera instantánea. Nunca es un adelanto, nunca es un anticipo, nunca es más de lo que ha trabajado, sino que es realmente establecer un vínculo directo entre el trabajo y la recompensa. Este es el producto, nosotros lo vendemos como un beneficio social a empresas en Latinoamérica y en Europa. Es decir, que el empleado no paga nada, pero si no paga nada es que alguien lo paga y alguien es la empresa. Vale, o sea, bastante bien preparado, ¿no? Yo creo que te lo sabes muy bien. ¿Cómo surge todo esto? ¿De dónde nace la idea de este pago flexible? Vale, es interesante. Hay varios orígenes. La primera es a nivel de equipo. Yo conocí a Avi, mi cofundador, hace casi 10 años. De hecho, estuvimos estudiando en una universidad donde tienes la sudadera ahora. Estuvimos estudiando en MIT. Y en MIT, cuando nos conocimos, básicamente éramos los dos gringos. O sea, el origen de la India, pero viviendo en España desde mucho tiempo. Yo desde un poco del resto del mundo. Y entonces nos volvimos súper amigos y empezamos en este momento a mirar ideas, modelos de negocios. Eso era hace 10 años. Descubrimos este modelo que se llama, ahora tiene un nombre, que se llama Earnage Access, salario bajo demanda, en Estados Unidos. Nos encantó la idea. No nos gustó tanto la manera de que en el mundo anglosajón se hacía, es decir, cobrando al empleado un porcentaje de 200, 300 anuales a una población que tiene muy poco. Entonces, eso no nos parecía muy correcto, pero nos gustó mucho el modelo. Eso es el primer origen. El segundo origen es que nosotros éramos estudiantes. Entonces, como llegamos, en Estados Unidos estudiar no es gratis, no es como en Europa. Y entonces, pues, para poder vivir tienes que trabajar. Es la realidad. Y entonces nosotros hacíamos lo único que sabíamos hacer, que era dar clases de matemáticas, de física, de cosas que sabíamos. Y entonces, esta idea de trabajo, cobro, que existe en la economía de firmes más informal o en la economía también más digital, por ejemplo, cuando pides un globo o un Uber, no le dices a la persona, gracias, te pago a final de mes, no pagas por el servicio. Pues este concepto lo teníamos muy cercano de nosotros. Entonces, esta incubación de, oye, nos identificamos con el pain como usuarios, nos encanta la idea a nivel de negocio, poniendo esto junto, básicamente, fast forward, y 10 años después acabamos montando pain, montando pain. Vale. A mí me interesaría preguntarte por, sobre todo, ¿dónde capturáis los fondos? Porque entiendo que para poder dar esa retribución flexible al empleado necesitéis tener capital inicial. ¿Cómo os organizáis mientras estáis estudiando para hacer este trámite? Sí, esto, o sea, al final, si lo, es una estructura clásica de deuda, entonces no es una deuda tipo Venture Debt ni nada, es una deuda estructurada para un activo, ¿vale? Y este activo, ¿cuál es? Es el salario de un empleado que trabaja en una empresa que es cliente de PayFlow, ¿vale? Ese es el activo y hay un inversor que invierte en este activo, ¿vale? Y que le damos retorno. Entonces, eso es un coste para nosotros, ¿vale? Para tener el riesgo tomado por ellos y este IOS es principalmente BBVA, que invierto 20 millones en PayFlow hace unos meses, pero también otros fondos de deuda, algunos Business Angels, Family Office, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de financiación es completamente independiente de la de Equity, ¿vale? Equity lo usamos para pagar salarios de ingenieros que trabajan en PayFlow y deuda lo usamos para pagar salarios de clientes de PayFlow. Sí, de hecho, cuando hemos estado haciendo la preparación del guión, a mí me ha llamado mucho la atención porque, claro, visto que has levantado una serie A de unos 8 o 9 millones, depende de dónde lo mires, el año pasado, a principios, y ahora 20 millones en deuda, pero me ha sorprendido porque decía en el paper, en los próximos 6 o 9 meses vamos a volver a levantar, me imagino, una serie B de más de 8 millones y he dicho, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, mola mucho que lo expliques de esta forma, que sea para utilizarlo. ¿Cómo luego tienes que devolver esos 20 de deuda? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, no lo devuelves al final, es como, es una estructura donde estás usando capital y tú pagas por el capital que usa. Si mañana hay otro inversor en deuda que dice, yo quiero comprar el book de PayFlow, quiero comprar vuestro long book y os pongo, lo que sea, una línea hasta 50 millones, pues nosotros podemos decidir de, básicamente, quebrar la inversión con el BBVA, obviamente viene con coste y con, o sea, hay muchas protecciones, pero en teoría podemos hacerlo y ir con otros inversores en deuda. Entonces, eso es un fondo que, o sea, es un dinero que no es que lo usamos y después lo devolvemos, es que lo usamos todos los meses. Entonces, como incluso dos veces al mes en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Cuando se paga por quincena. Es decir, que como al final de mes la empresa me devuelve el dinero y el dinero vuelve en las cuentas del BBVA, en este caso. Entonces, como es, son fondos que viajan durante un par de días, ¿no? Entonces, es una circulación muy eficiente. Vale. Yo quiero preguntarte porque has mencionado que nos gusta el modelo anglosajón. ¿Cómo es vuestro modelo? ¿Quién paga vuestra fiesta? ¿Es un fee que cobráis por empleado a la empresa? ¿Es un interés por esa deuda, por ese préstamo que estáis realizando? Claro. Entonces, ahí tienes que entender que es el modelo total, o sea, en global, este modelo de EARNWage Access, ¿no? Que está a la baja demanda, tiene más o menos 140 competidores. Ahora un poco menos que algunos están muriendo. Pero de los 140, tienes 100 que lo hacen como un payday loan, ¿no? Como un préstamo al usuario. ¿Qué significa esto? Para la empresa es gratis y le cobran al empleado 2, 3, 400% de interés anual, ¿vale? Que es el modelo que no nos gusta tanto porque para Europa, tanto a nivel regulatorio, creo que también a nivel cultural, social, es algo que no le gusta mucho. O sea, no hay ninguna empresa que, o sea, hay algunas, pero hay muy pocas empresas que van a decir, sí, sí, yo, genial, que el empleado pague 400% de interés, un empleado que cobra un salario mínimo, dos salarios mínimo, me parece justo. O sea, no hay ningún director de recursos humanos o directora de recursos humanos que va a decirnos esto, ¿no? Entonces, en Europa esto no funciona, ¿vale? Esos son los 100 players, que sigue siendo la mayoría en el mundo. De los 40 que quedan, tienes 30 que hacen el modelo de salvar bajo demanda como un beneficio social, es decir, la empresa paga y después vamos a ver cómo paga, pero paga. Y hay 10 que no monetizan, aunque todavía no han entendido cómo monetizarlo, ¿vale? Entonces, esta categoría de los 30 es una categoría que nosotros hemos creado. Esta categoría no existía hace un año, o sea, hace, perdón, hace 3 años cuando lanzamos Payflow. Y entonces nosotros lanzamos esto con la idea de dar un otro ángulo al salario bajo demanda que ya existía. Entonces, nosotros con esto, la empresa paga, hay varias maneras de pagar. En general, lo que nos gusta es un coste fijo, ¿vale? Entonces, como la empresa paga, obviamente está vinculado a cuántos empleados tiene, etcétera, ¿no? Pero es un coste que es relativamente fijo. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de 100 empleados, te daremos el servicio para 149 o 199 o algo así. Entonces, como es un fee que es muy, muy barato para las empresas y no nos gusta que haya una independencia en el uso, ¿no? Porque si tienes una independencia en el uso, entonces yo voy a tener una incentiva a forzar o a empujar un uso que a lo mejor no es el uso real, no es la necesidad real de los empleados. O sea, ¿yo quién soy para decirle a los empleados, oye, es día 25, cobra, cobra, retira tu salario? Eso sería un poco, no sería muy sano, no sería algo que… Sería un poco pesado, sí, es diferente. Sí, sería, o sea, yo al final estoy poniendo empleados en un ciclo de deuda. O sea, es justo lo que quiero evitar, ¿no? Entonces, lo que quiero es que sea al revés una empresa que lo comunique a todo el mundo y los empleados que realmente lo necesitan, pues vienen y lo pueden disfrutar de manera gratis, privada e instantánea, ¿no? Entonces, como eso es la propuesta de valor. Pero no es un push, sino que es más un pull del empleado. Pero has dicho que es un beneficio, es decir, al final no hay ningún… ¿Hay algún trade-off oculto para el empleado? Es decir, ¿hay algo…? No, claro, el empleado no tiene ningún coste, ni interés, ni comisión, ni absolutamente nada. Por eso es un beneficio de verdad. O sea, es como cuando lo piensas, un empleado que cobra menos de, por ejemplo, en España, menos de 2.000, 2.500 euros al mes, trabajar para un restaurante o para un otro, o para un hotel o un otro, o para un call center o para un otro, es muy similar. Muchas veces las razones por cambiar de trabajo o por aplicar en una nueva empresa no es salario porque el salario es ya definido, ¿no? Van a ser cosas de, no sé, me quedan más cerca de mi casa. O sea, cosas que realmente no existen beneficios para esta población, ¿no? Esta población es una población que las empresas de benefits no atacan porque son salarios muy modestos y entonces nosotros nos encanta ser el primer beneficio que le vamos a dar a estos empleados. Y entonces, ¿por qué se apuntan a esta fiesta BVA, en este caso? ¿Cuál es el retorno que consiguen ellos a través de este fondo? Sí, o sea, al final no es tan un tema de porcentaje de interés, es más un tema de, o sea, hay 147 términos, ¿no? Entonces, como es una mezcla de muchas cosas, el interés no es la parte más costosa, ¿no? Entonces, tienes mucha estructura en estas rondas que hacen que pagas menos o más. Uno, por ejemplo, es cuántas llamadas, o sea, cuántos draws puedes tener por mes, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los fondos de deuda, cuando teníamos term sheets, nos dijeron dos veces al mes, ¿vale? Entonces, como, para nosotros eso está muy mal porque dos veces al mes significa que el día 15 tienes que retirar para la primera mitad y entonces después, al final de mes, tienes que retirar para la segunda mitad. Y entonces, esto te hace muy ineficiente porque los empleados retiran todos los días, todas las horas, todos los segundos. Entonces, yo necesito una financiación mucho más flexible que yo puedo hoy decirte, mañana voy a necesitar este importe y me lo dices. Entonces, como, esa es una flexibilidad que daba el banco, que no daba otros fondos de deuda y que nos hacía el precio de la deuda mucho más barato, aunque el precio fundamental del interés sea más alto, porque obviamente guardamos el capital menos días. Entonces, como, cuando llegas a hablar de este tipo de inversión, es mucho más, o sea, es mucho más complejo que el porcentaje de interés anual, que al final está todo muy, muy similar entre inversores, sino que es como una cantidad de, por lo menos hay 15 o 20 términos que son muy importantes para tus economics. Con dos warrants, cuál es el upfront, o sea, es un mundo, un mundo. No es como equity donde, no sé, tienes una valoración y ahí puedes entender si está bien o mal, ¿no? Entonces, que es muy complejo. Claro, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es que conseguís un margen bruto superior al 60%, ¿no? Hablando de todo esto, ¿cómo lo conseguís? Es decir, vosotros me imagino que también funcionáis con una plataforma tecnológica, no sé si un SaaS, algo de ese estilo, pero luego también ganaréis dinero con la parte de fintech. ¿Cómo es esa combinación en el modelo de negocio que hace que consigáis ese número tan atractivo? No, nosotros no ganamos nada, o sea, como de la parte de fintech, como te dije, o sea, no hay ningún comisión, ni interés, ni nada. Es puramente un SaaS, ¿no? Entonces, como si quieres hacer los números, es muy fácil de hacerlos. Imaginamos que tienes una empresa de 100 empleados que paga 150 euros, ¿no? Entonces, ¿cuántos empleados van a utilizar la aplicación? Pues bastante, decimos unos 40, o menos, un poco más, pero decimos unos 40. ¿Cuál es el retiro promedio? Y ahí es un poco el truco, ¿no? Porque el retiro promedio es muy bajo. Es bajo porque, uno, los empleados en la plataforma no tienen mucho salario disponible, por eso necesitan pay flow, ¿no? Y es bajo porque también nosotros recomendamos a las empresas controlar el gasto para no endeudar a sus empleados, ¿no? Entonces, como el retiro promedio en pay flow es sobre 50 euros, ¿vale? Entonces, 40 empleados por 50 euros son 2.000 euros. Entonces, yo necesito 2.000 euros para financiar una empresa que me da 150 al mes, ¿vale? Entonces, como, no sé, si pones, si quieres poner un interés del 10%, o incluso si pones un interés del 20%, que es de altísimo, ¿vale? Que no es lo que pagamos, es mucho más alto que lo que pagamos, 20% de interés sobre 2.000 serían 400, pero eso es anual. Y eso recuerda que los empleados no retiran todo el día 1. Porque no han trabajado nada el día 1. Que retiran sobre el día, pues, 10, 15, 20, 25, ¿no? Entonces, como, tienes que dividir este importe por 2. En vez de ser 400, son 200. 200 al año son 16 al mes. Entonces, yo recibo 150 y pago 16. En este caso es un margen del 90%, 89%. Entonces, como, tú puedes ver que como el 60% que tenemos es porque, uno, a lo mejor hay más uso que lo que pensamos, o, dos, el precio es más bajo que lo que pensamos. Pero son márgenes muy altos. Es un modelo que tiene márgenes absolutamente, o sea, muy, muy altos. Qué curioso. Hay que pagar muchas cosas, ¿no? Hay que pagar la plataforma tecnológica, inversión en IMAs de más I. O sea, obviamente, o sea, no lo hemos conseguido porque tenemos ya una plataforma, pero cuando lo piensas puramente a nivel de margen, es un muy buen producto. Es muy heavy, sí, es bastante heavy. ¿Cómo es la aceptación dentro de las empresas de Payflow? Es decir, entiendo por lo que me estás comentando, ¿no? Que hay mercados muy diferenciados. Me has mencionado el ATAM, que incluso se os acaba el, o tienes que utilizar ese mismo crédito dos veces al mes. Quiero preguntarte, ¿qué estás encontrándote en empresas españolas? Y luego quiero relacionarlo con otra pregunta que tenía y es que he visto que estáis creando vuestra propia plataforma de educación financiera o al menos que estáis ofreciendo formación financiera, que es un poco como el killer, ¿no? De vuestro propio business model. Y no sé si es que también más adelante, o ya lo hacéis, queréis adentraros también en la propia inversión, ¿no? O ser ese intermediario y empezar a de verdad facturar a través de como FinTech. Sí, o sea, hay muchas preguntas en una aquí, ¿no? La primera es como las principales diferencias entre la TAM y Europa. Hay muchas en todo el proceso, ¿no? Obviamente a nivel de uso, el uso es más alto en la TAM en proporción de los empleados. A nivel de importe que la gente retira, es mucho más bajo, porque los agados son más bajos. A nivel de, por ejemplo, ciclo de venta es más rápido en la TAM porque las decisiones se hacen más rápido. Pero después a nivel de churn es más alto, porque si se hace rápido para poner, se hace rápido para quitar, ¿no? Entonces, como al final la vida es justa, donde ganas pierdes, ¿no? Entonces, como el, no diría que hay como un mercado que es drásticamente mejor o peor, es un equilibrio. Hay cosas que nos gusta mucho en la oportunidad de la TAM y hay cosas que nos gusta mucho en ir más profundo en Europa, ¿no? Entonces, es un poco el yo versus la TAM. No sé si contesto a tu pregunta y... Sí, sí, sí. Y la segunda parte, pues, sobre la aceptación. ¿Qué parte exactamente te interesa? Pues, mira, no, primero me interesaba dentro de una organización qué ratio de... ¿Cómo la educación financiera? O sea, ¿por qué hemos lanzado estos otros productos comparado a la aceptación del primero? O sea, ¿cuál era el punto? Justo, porque estoy viendo que estáis invirtiendo en producto que, por un lado, está orientado a la formación financiera, a la educación financiera de estos empleados. Y esto también lo veo como un poco el killer de vuestro propio producto, ¿no? Porque mayor educación financiera, quizás menor necesidad o menos... Pues, mejor, ¿no? Pues, mejor para nosotros. Tenemos menos costes, ¿no? Yo no cobro por transacción. Yo sí lo puedo poner y que nadie lo usa, tengo más dinero. Lo único, ahí hay una cosa que es... Yo puedo ponerlo si nadie lo usa, gano más dinero, por supuesto. Pero, claro, si nadie lo usa, al final el churro es absoluto, ¿no? De la empresa. O sea, ¿cómo es ese balance? Lo tenéis planteado, me imagino. No, pero lo que digo es que, como, si la empresa lo pone y que, en vez de usar el pay flow de cobrar, la gente usa educación financiera y le encantan las clases y la gente usa la plataforma de ahorros que está poniendo su dinero aparte para ahorrar, pues, al final, no están usando pay flow, pero están usando otros productos de educación financiera y para acceder a más bienestar financiero y la empresa no lo va a quitar porque los empleados lo usan. No es decir que no usan... Si no usan pay flow, no significa que no usan ningún servicio que está en la aplicación, ¿no? Entonces, como, lo que digo es que si no hay transacción, si hay menos transacción, porque los empleados, pues, al final, manejan mejor sus empleados personales gracias a educación y gracias a ahorros, mucho mejor para mí. Totalmente. No es contraintuitivo, pero porque, al final, la manera que cobro a la empresa y mi misión y mi visión en general es ayudar a los empleados a tener mejor libertad financiera. Entonces, como si todos los productos que lanzo van en esta dirección, el pay, porque es, claro, el pay más grande y porque tienen microcréditos, tienen tarjetas y tienen cosas como que son muy caras para ellos. Entonces, como ahí, puedo directamente quitar este pay con celular bajo de manda. Pero también tener esta parte de educación y ahorros y ahorro también los recursos flexibles que hemos lanzado, donde pueden gastar en comida, en transporte y ahorrar directamente. Yo siempre pienso en ahorrar. El pay es una manera de ahorrar, porque se ahorran los costes de los microcréditos o lo que sea, ¿no? O sea, no es que van a gastar más, es que van a ahorrar más. Claro, y quizá ahí lo que sería el pay te abre mucho más la puerta de entrada a las empresas porque es lo más atractivo, pero luego la parte de la formación hace que el turn baje mucho, ¿no? Porque no sé qué turn tendréis, ¿no? Pero seguro que algo de turn habrá. Es muy bajo. Sí, pero es muy bajo. O sea, es muy, 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 muy bajo. Es más bajo que una empresa de nómina, que ya es muy bajo porque no puedes quitar nómina. Vale. Yo quería preguntarte ahora, ya una vez entendido como todo el modelo de negocio y demás, ¿cómo consigues vuestros primeros clientes? Me parece curioso, porque además quiero entender quién es vuestro cliente, porque parece ser que puede ser cualquiera. No, exacto. A ver, como los clientes de Payflow son nuestro ICT, ¿no? El ID, el Customer Profile. En nuestro caso son empresas entre 200 y 2.000 empleados. Sí que tenemos muchas empresas más corporate, más enterprise. Trabajamos, por ejemplo, con, no sé, Quirón, NH Hoteles, Alcampo. O sea, empresas muy grandes. Con la mayoría de las grandes empresas del país trabajamos. Pero donde tenemos la gran mayoría de clientes son empresas de 500, 1,000, 1,500 empleados. Nosotros lo que, o sea, ahora la adquisición obviamente ha cambiado mucho porque tenemos más de 1,000 clientes. Entonces, no es lo mismo que antes. Al principio, es lo mismo que cualquier startup. Estás ahí como llamando e intentando hacer a los primer clientes a mano, ¿no? Entonces, como esto, la verdad es que, o sea, los fundadores lo hacen siempre al principio. Es muy importante poder entender cómo vender y entonces hacer la venta directamente, ¿no? Entonces, como los primer, primer clientes, oficialmente fueron como amigos o empresas que nos echan un cable y nos dicen, oye, pues, sí, sí, lo pongo y tengo 4 empleados. A ver si lo usan y a ver si les gusta, ¿no? Pero porque estás, lo que buscas es product feedback y es tener, pues, alguna de información del usuario final, ¿no? O sea, yo veo muchos fundadores que están reinventando la rueda y no están lanzando por no sé qué. Para mí la métrica más importante es entre cuando estableces la empresa y la primera transacción. Y da igual de quién sea, lo que es más importante es poder tener este feedback de estos primeros usuarios. Entonces, ahí es el rush to launch. Nosotros lo hicimos en un poco más de 3 semanas desde decir, vale, pues nos vamos de nuestros trabajos y lanzamos Payflow. Tres semanas después teníamos la primera transacción, ¿no? Entonces, como ves, eso es lo más importante. Cuando tienes esta velocidad ya hecha, después es más fácil. Claro, previamente, a esas tres semanas, ya le estabais deliberando o fue tres semanas nos ponemos. No, 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 no. Tres semanas nos ponemos. No, no, es que no hay tiempo que perder. O sea, que hay gente que hace estudios de mercado, que habla con abogados, que registra su marca. O sea, mientras tonto, hay gente que está vendiendo. O sea, que hay que, hay que, o sea... Cuando vendisteis el primer, bueno, al primer cliente, ¿no teníais producto? ¿Teníais producto? ¿Cuándo llegáis tenéis algo funcional? No, teníamos nada, nada. El primer cliente lo firmamos en, no sé, una semana o algo así, la primera semana. El producto era Coming Soon y había solo los pantallazos, que la demo era pasar de un pantallazo al otro y que no se vea que sea pasar de un pantallazo al otro porque no existía, que era protótico puro. Y el primer, primer producto, no había backend, no había nada. Es decir, que como alguien mandaba la transfección, o sea, quería 50 euros y básicamente yo o Adi o alguien del equipo iba en la cuenta de Santander y mandaba 50 euros a una cuenta bancaria que nos facilitaba el empleado. Entonces, es que era muy, muy manual, ¿no? Entonces, como, pero porque no había tantas transacciones, lo podíamos hacer manual. Después, crear una integración con un PSD y ser un sujeto obligado y tener todas las políticas de blanqueo de capital es fácil. Lo que es difícil es asegurar que los empleados lo quieren, cómo lo van a utilizar y después, pues, poner tecnología encima, ¿no? Pero lo que necesitas es tener este uso, tener este feedback. ¿Y cómo son esos primeros inicios? O sea, aparte de levantar mucho el teléfono, coger mucho feedback, ¿cómo cogéis esa aceleración? ¿Primeros 100 clientes? ¿Dónde lo hacéis? Me encantaría conocer un poco la historia. Sí, a ver, los primeros 100 es... Sí que llevo tiempo porque después lo que pasa es que como una vez que has hablado con todos tus amigos tienes que encontrar clientes de verdad. Entonces, como esto ya es otra cosa. Y ahí tienes que realmente entender cuál es tu ICP. El ICP ahora lo tenemos clarísimo, pero al principio no es tan obvio porque si al principio íbamos a un hotel de 300 empleados, muy probablemente no se hubiera dicho que no. Entonces, ahí tienes que un poco, pues, trabajar para ir a empresas más y más grandes, profesionales. O sea, tenemos integraciones con sistemas de rómina que son un poco más profesionales. O sea, hay muchas cosas que al final hemos tenido que mejorar para poder llegar incluso al cliente número 20, 25, ¿no? Que eso fueron muchos temas de productos. Porque al final vendemos a la empresa y una empresa de 4 empleados no necesita un panel de control. O sea, lo puede hacer todo por WhatsApp. Una empresa de 20 ya empieza a necesitar un panel de control. Una empresa de 50 empleados ya necesita tener una integración con sistemas de rómina porque si no va a ser todo el día en el panel dando de alta y de baja empleados. Una empresa de 200, pues, tiene muchísimos casos que son la hedge case de hay este empleado que está en este convenio pero que ahora está en baja de paternidad, ¿cómo hacemos? Que obviamente son cosas que vas descubriendo over time, ¿no? Pero eso es la parte divertida de que si siempre haces estas pequeñas iteraciones, pues, siempre puedes volver a lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, como una vez que ya sabes vender a empresas de 5 empleados, no vas a tener muchas sorpresas. Lo que vas a tener sorpresas es cuando vas de una empresa de 5 a una empresa de 20, una empresa de 30, una empresa de 50. Y entonces, como seguimos tener sorpresas después de 3 años y medio, 4 años, de que no nos haremos fail flow. Así que sorpresas siempre hay. Pero lo que pasa es que tienes que preparar tu producto y tener, pues, la gente en el equipo que tiene un espíritu de emprendedor y que acepta esta incertidumbre y estos cambios constantes para poder adaptar tu producto a la necesidad del cliente. Hay una cosa que quería preguntarte que se me acaba de ocurrir. Típica pregunta de ¿cuál es el primer perfil que contratasteis? Tengo curiosidad. ¿Qué perfil tenéis vosotros? Tú eres ingeniero, matemático. No sé si eras programador y tu compañero también. Pero ¿cuál es el siguiente perfil? Sí, exacto. Entonces, ambos y yo somos técnicos. Ambos podemos leer código, podemos hacer la aplicación en no-code o little-code y hacer el prototipo de nosotros. Los primeros screens los dibujamos nosotros, a todos lo decimos nosotros. Creo que tener un buen backend engineer o alguien que va a pensar cómo el producto debe ser construido desde el lado del backend es la parte más importante. Nosotros fueron el primer hire, los dos primer hires fueron ingenieros. Entonces, como nadie en venta, que nos han permitido tener más desarrollo y lanzar el MVP más pronto y tener ya uso. Entonces, como eso para mí lo más importante, después de dos ingenieros que eran más enfocados en backend, uno muy senior, uno como mid-senior, pero no, o sea, no contratar a perfiles que tienen un año de experiencia, porque eso, o sea, vas a perder mucho tiempo y esto. Y tampoco no hacer outsourcing. Nosotros siempre hemos tenido como strong views against outsourcing, que como es un lío, te cobran mucho y después el handover es específico. Entonces, como eso es algo complicado. Usamos outsourcing después para algunos módulos en particular, lo que sea, montar una integración muy específica con un provider que solo sabe hacerlo él. Entonces, ahí o contratas a sus desarrolladores o contratas a la empresa, pero necesitas desbloquear esto. Pero para tu MVP, yo realmente recomiendo no hacerlo, o sea, recomiendo hacerlo in-house. Y después, después de dos backend, yo recomiendo un front para que la app sea mejor, porque tú puedes tener los screens, tú puedes tener los, puedes tener un diseñador que te hace los sigma, pero vamos, para tener buenas animaciones, usos, o sea, como un poco la experiencia del usuario, eso es algo que necesitas desde el de un ingeniero. Entonces, un front. Y después ya puedes empezar a estafiar ventas, o sea, operaciones, todo esto. Pero yo diría que el principio, el principio es un adorais que hacen todo ingenieros. ¿Cuando hicisteis eso, teníais ronda? ¿O era guay sí? Lo que... Nosotros siempre, siempre hemos tenido ronda. Nosotros no lanzamos antes de tener ronda. Nosotros estuvimos ambos trabajando por Rocket e Internet antes. Rocket puso el pre-seed, entonces, la primera hora de trabajo, ya teníamos dinero en la cuenta. Entonces, claro... O sea, con un PP te levantasteis dinero, básicamente, ¿no? Lo típico... Con una sanadilla, porque trabajamos ya con ellos. Entonces, como no es que teníamos... No hicimos pre-seed. Entonces, nosotros trabajábamos con ellos, estuvimos ambos fundadores de otras ventures de Rocket, y decimos, vale, pues, nos vamos a ir, vamos a buscar un buen handover, y vamos a hacer esto juntos. Y ellos dijeron, vale, perfecto. Cuando estáis listos con las ideas, mandamos el dinero. Que ya habíamos levantado por haber trabajado con ellos, ¿sabes? Entonces, como no hemos tenido esto de hacer bootstrap un par de meses, ni siquiera. Vale. Pasando por esa venta más de founder inicial, levanta el teléfono, encuentra como Product Market Fit, ¿cómo ha sido la evolución de vuestros canales de adquisición, de venta? Tanto a nivel de outbound o inbound. Esto nos encanta. Claro, los canales siguen siendo muy outbound. Lo que decimos es profesionalizar muchísimo el outbound, crear una máquina de ventas, y empezar poco a poco con inbound, con marketing o partnership, etcétera, ¿no? Pero yo diría que de los últimos 3, 4 años, 90% es inbound, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto? Al principio, los fundadores están intentando hacer la venta y te das cuenta de que tú haces todo. Haces la generación, el nurturing, el cierre, la implementación, la activación, haces todo, ¿no? Y después estás naturalmente entendiendo dónde es tu cuello de botella. Tu cuello de botella es generación de demanda. Lo más típico es que sea generación de demanda. ¿Por qué? Porque es lo más painful que hacer y la gente, pues, hace lo que es menos painful de manera muy natural, ¿no? Entonces, generación de demanda es tu primer cuello de botella. Entonces, ahí contratas SDR, contratas gente para empezar a generar demanda. Nosotros ni sabíamos que había una estructura de SDR, account executive, todo esto lo aprendimos después porque no teníamos background comercial. Entonces, como después, pues, nos pusimos a leer artículos y entendimos que lo podíamos estructurar de esta manera, ¿no? Entonces, como eso es, pues, generación de demanda. Después, una parte importante es definir un poco tu proceso de venta, definir tus objetivos, definir cómo el precio, definir, o sea, entender mejor esta parte, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos es que nosotros éramos muy conscientes de nuestros gaps a nivel de conocimiento comercial. Entonces, lo que hicimos es trabajar con un advisor que le damos un poco de equity y le decimos, mira, haznos dos horas por semana donde vienes a pitch con nosotros, nos das feedback, nos ayudas a pensar en el pricing, nos ayudas a pensar un poco en el pitch deck, nos ayudas a entender cuántos demos tenemos que poner como objetivos a los SDR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como eso fue transformacional para nosotros porque contratar un perfil así in-house nos hubiera costado 150K y que no es un dinero que tienes en pre-seed y para alguien que tiene un poco de equity pues se siente incentivada, ¿no? Entonces, como eso es la parte interesante. Entonces, esto y después una vez que tienes esto, pues, o haces otro SDR para tener más generación de demanda o empiezas a generar un squad, ¿no? Con un SDR en account y después, pues, pones más squad. Una vez que tienes dos squads, dependiendo de cuánto ventas siguen haciendo los founders, puedes pensar en tener a alguien que es más un VP, un head, un sales manager, que es una profesión que típicamente se está freada en este momento y después, una vez que has tenido tantas ventas, hopefully, has tenido muchos clientes y entonces ahí tienes que pensar en otras cosas. El resales, el post sales y la parte de operaciones, ¿no? Que una vez que estaba embordeada, la gente se queja, hay soporte, esto que al principio tú puedes hacer porque hay un ticket al mes, pero ahora tenemos miles de tickets al mes. Entonces, con eso se profesionalizas, haces mucho tooling, haces muchas integraciones con plataformas para tener un sistema eficiente. Nosotros, mil clientes, debemos tener cuatro camp managers, que es muy eficiente. Súper eficiente. Muy top. Súper eficiente. ¿Y cuáles están siendo los principales retos? Porque entiendo que estáis aprendiendo a hacer todo este proceso, o habéis estado aprendiendo a hacer todo este proceso durante estos años, pero es que además lo estáis haciendo en diferentes mercados. España, Portugal, Francia, Italia, ya no solo barrera del idioma, supongo que también hay una barrera cultural. O sea que, ¿cómo está siendo costoso o quizás armonioso llevar a cabo este doble aprendizaje? Claro. Sí, o sea, ahí creo que hay que entender un poco la razón fundamental de buena expansión. Entonces, como en general, la buena razón de expandir, la razón que está en los libros es cuando tu mercado satura, pues vete a otro mercado. Esto nunca pasa en startups. No conozco ninguna startup que ha llamado a todas las empresas españolas antes de ir a pensar a entrar en Portugal. No hay ninguna. La gente, en la mayoría de los casos, la gente hace expansión por malas razones, que son razones de fundraising, poner más banderas en diferentes países porque looks cool, porque los empleados les gusta, que esos son malas razones para estar expandiendo. Hay una razón que puede ser interesante que es, no estoy seguro que el Product Market sea el mejor en mi mercado inicial, que a lo mejor quiero ir a un mercado drásticamente diferente. Esa es una razón. La otra razón que yo la creo mucho menos es una razón de transferabilidad de clientes donde tenemos, por ejemplo, clientes que nos dicen y tenemos operaciones en Polonia, podéis hacer Polonia. Entonces, eso nos pasa mucho y entonces, si estás demasiado afectado por las necesidades de los clientes, ahí te pedirás mucho foco. Pero eso es una razón que en algunos casos puede funcionar. La razón de Product Market Fit fuera nuestra. Nosotros nos gustaba mucho Europa, queríamos ver si en otra región muy distinta, que en este caso fue Latinoamérica, podíamos encontrar un mejor Product Market Fit. Y la respuesta es que sí, que hay un mejor Product Market Fit en la TAM, claramente. No significa que hay que depriorizar Europa, mucho menos, porque hay muchos problemas operacionales y es mucho más complejo escalar una empresa en la TAM, por muchas razones. Pero significa que sí que hemos encontrado un muy buen Product Market Fit en la TAM y tenemos que, si queremos capturar esta demanda, adaptar el producto, adaptar el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros vimos. Cada expansión fue muy distinta. Hicimos expansión con adquisiciones, hicimos expansión con franquicias tipo McDonald's donde guardamos la marca y el código y hay un equipo local que lo hace. Hicimos expansión desde cero, contratando un country manager, hicimos expansión desde el mismo país, teniendo más un tema de launcher y transferabilidad. Entonces, ahí es otro tema donde mucha gente piensa que hay solo una manera de hacer expansión es establecer una sucursal, contratar un country manager, pero que no es verdad, que hay decenas de maneras y que tienes que evaluar las diferentes antes de ir y hacerlo que lo que parece no más solo. Quiero levantar la mano porque me ha parecido muy curioso lo que has dicho, ¿no? Habéis hecho expansión vía adquisición, vía franquiciados, etcétera. ¿Qué aprendizajes nos podrías compartir de estas vías alternativas o menos comunes para expandir un SaaS? Sí, yo creo que depende de, uno, cómo de escalable es el producto. Es decir, como si yo traduzco PayFlow en alemán no puedo entrar en Alemania, ¿vale? Entonces el producto no es escalable. No significa que es mal, es un mal producto. Significa que un americano que quiere entrar en Alemania va a tener el mismo producto, el mismo problema sobre el producto, ¿vale? Que eso es un buen producto de tener porque te crea barrera de entrada, ¿vale? Es decir, que yo, si mañana quiero entrar en Alemania, no es traducir la aplicación, esto me va a llevar 10 minutos porque está todo ya localizado, sino que es generar, crear integraciones con sistemas de nómina, con sistemas de people, con sistemas de time and attendance, crear integraciones con sistemas de pagos también para poder tener las cuentas alemanas, a lo mejor tienen un equivalente de un BZoom que tengo que soportar. Entonces, como hay muchas cosas así, que yo necesito 6, 9 meses para crear este suficiente tecnología, suficiente base para poder empezar a vender, ¿vale? Que eso es algo que es propio de mi producto. Hay muchos SaaS donde lo traduces y a vender. Con estos SaaS no necesitas ni siquiera tener un da-primador, etcétera. La mayoría del tiempo puedes poner un stronger growth o marketing y te hace la expansión directamente porque ahí subes la cantidad de paid y subes y miras que el CAC no se va a loco y adquieres y expandes, ¿no? Entonces, como esos productos son muy escalables que no es el caso de nuestro. Para productos de economía son un poco menos escalables donde hay una parte local fuerte, tienes que entender cuál es el valor de la tecnología para poder lanzar. Si el valor es alto, te va a costar mucho hacer una expansión clásica con un manager desde cero porque esto se va a crear backlog en el headquarter o en los desarrolladores locales y contratas en locales alrededor. Pero entonces, como esto, ya va a generar mucha fricción. Si lo haces a través de la adquisición, pues big question mark. A lo mejor hay productos que se pueden reutilizar, otros que tienes que matar, algunos que son parciales, pero en general no es negativo. En general es algo que es interesante mirar. Especialmente depende mucho del contexto también. Nosotros tenemos un mercado de 140 competidores. Entonces, obviamente, hay mucha gente que no está consiguiendo levantar. Es muy natural. Y luego, otras cosas, por ejemplo, franquicia, etcétera, pues son sistemas un poco más entremedio donde necesitas un equipo donde no te encargas tanto del producto, se encargan ellos, pero no significa que no tienes problemas. Significa que tienes que asegurar que lo van a hacer bien. Entonces, como no te quitas el problema completamente. Tienes que hacerlo para que lo funcione. Pero entonces, sí, todo eso para decir que como hay, yo creo que siempre tenemos que evaluar las diferentes opciones y las ventajas, las desventajas y después tomar una decisión. Pero que depende principalmente de complejidad de tu producto, escalabilidad, o sea, slash localidad, que es vinculado, y mercado, entorno competitivo, que si no hay nadie pues es un red flag, si hay mucha gente, a lo mejor algunos quieren salir, esas son las grandes diferencias. Masterclass de internacionalización. Y en esta internacionalización, que más allá de vender, también va de expandir el equipo y de poder vender ahí, que lo has medio comentado, ¿qué retos culturales has vivido internamente a nivel de equipo? ¿Cómo habéis tenido que crear todo esto al final con gente al otro lado del charco y demás? Vale, vale, listo. A ver, a mí, mi posesión aquí es, y eso creo que es un poco, yo antes trabajaba en Asia, en Indonesia, en Malaysia, en Singapur, y ahí es una región donde el elemento cultural es particularmente fuerte y donde cada país es un mundo, incluso más, ¿no? Que lo que puede ser, por ejemplo, en Europa o en Latinoamérica. Yo creo, lo que he aprendido en este capítulo de mi vida es que tienes que hiperlocalizar los equipos, tienes que contratar country managers muy buenos, que realmente, o sea, no puedes ahorrar nunca en un buen country manager, tienes que tener los mejores que pueden y después la cultura fluye a través del country manager, ¿no? Entonces, como no puedes tener tres VPs locales, eso es un error porque cuesta mucho hacer el country transfer, mucho mejor tener uno tres veces mejor y que le haces el transfer de la cultura y después hace también hay un cascade a la empresa, ¿no? Eso es el primer learning, yo diría que el segundo learning a nivel cultural, es muy importante tener transferencias de cultura entre las diferentes oficinas, especialmente a través de regiones diferentes, una buena manera muy barata y muy accionable de hacerlo, nosotros lo que hicimos es hacer Payflow Erasmus con Payflow Flat, es decir, que como tenemos gente de España que lo hace muy bien en varios departamentos y saben que si lo hacen bien o sea, nueve meses, doce meses, pueden ir a vivir seis meses en Colombia, seis meses en Perú, o sea, lo que quieren y ahí no solo van a traer valor al país porque están haciendo transferencia de conocimiento, de procesos, de cosas que han aprendido la empresa, sino que también hacen muchas transferencias de cultura y después vuelven a España o vuelven a Colombia si hicieron el opuesto, si hicieron Erasmus a Europa y ahí pueden venir con algunos learnings de, oye, pero eso no se hace a nivel cultural en este país o en el otro y si tienes suficientemente, no puedes tener solo un 5% de la gente haciendo eso, tienes que ser más para que hay más, que fluye más este transferencia de cultura. Me parece brutal lo del Erasmus, me ha encantado, no conocía ninguna startup que hiciese esto y es la leche, sobre todo, que se hace para el talento. Exacto, exacto, sí, para el talento es lo mejor y es lo que nosotros no lo, o sea, como todo en Payflow o robamos la idea a otros. Esta idea venía de, por ejemplo, consultoría donde si lo haces bien en tu oficina puedes hacer un transfer en otra oficina, pero no es un tonto si lo hacen es que tiene sentido financiero y a nivel de negocio y entonces nosotros cuando vimos esto pensamos, oye, pero este sistema de transfer que hacen en lo que sea BCG, Bain, Deloitte y tal, ¿no podemos hacerlo en Payflow también? Igual, es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que funciona. Muy tonto, vale, pues ahora después de hablar de la cultura y demás, quiero que comentemos un poco, volver atrás a lo de la ronda, ¿no? Hemos dicho que dentro de 6, 9 meses, por lo que yo leí, ibais a volver a levantar una serie B o algo de ese estilo. Quiero escuchar el plan porque todo suena muy guay y quiero ver a dónde vais y he visto que habéis facturado entre 2,5, 3,5 millones este año pero que queréis triplicar facturación. O sea, ¿cómo vais a hacer esto? Y bueno, que cuentes tú también un poco los números más reales, ¿no? Más de lo que pone en un paper. Sí, no, exacto. A ver, como sobre la ronda, a mí no me gustan tanto los nombres, o sea, en Estados Unidos una ronda de 15 millones puede ser un pre-seed y en España es una serie F, ¿no? Entonces, como yo realmente no, el naming de si es un seed o un Series A o un Series B o un Series C es muy, o sea, depende mucho del país y de consideraciones con el TN en mucho sentido, ¿no? Yo lo veo más a nivel de como qué tipo de empresa tienes. Si estás pre-product pues es un pre-seed. Si tienes tu producto y que tienes los primeros lo que sea 50 clientes, 100 clientes, pues es un seed. Si tienes los primeros o sea, 500 clientes y ya está, ya puedes ver métricas de CAC, LTV, etcétera, que ya la cosa funciona, pues es un es un Series A y si realmente ahora estás, pues no sé, en 10 países y que tienes una máquina, tienes todos los C-level que están ya estafeados con una profesionalidad mucho más grande que ya no es una startup, o sea, es más un Series B o plus, ¿no? Entonces es más la manera de que lo veo más que el nombre, ¿no? Entonces, entonces para decir, nosotros, o sea, no estamos, no tenemos prisa para levantar, lo bueno es que es un producto que tiene márgenes altos como hemos visto, entonces es más de hacerlo de manera, diría, oportunística cuando vemos que hay mucho interés en el mercado. Yo ahora mismo estoy viendo que el mercado está volviendo y está volviendo fuerte, entonces como esto es algo positivo que a lo mejor pues pueden acelerar las cosas en los siguientes seis, nueve meses, pero también, también veo que hay muchos competidores que no están conseguiendo levantar, entonces va a haber muchas oportunidades pues de, sí, de recuperar activos, equipos, lo que hay de competidores. Entonces nosotros también muy abiertos y eso puede también ser una razón por hacer una ronda. Imaginamos que un competidor se cae y que nosotros necesitamos hacer una mini ronda para poder recuperar uno, dos, tres millones de facturación pues puede tener sentido hacerlo. Entonces por eso digo que siempre es mejor ir con poco estrés, con un plan muy claro de, oye, pues quiero, nosotros queremos siempre seguir creciendo entre el 3 y el 4x año a año. Entonces como es un crecimiento alto, para Estados Unidos es normal, para Europa yo creo que es bastante alto, crecer menos de 2x, nosotros lo vemos muy, o sea, no es el tipo de empresa que queremos tener. Hay muchas empresas que crecen en 30, 40% año a año con buenos márgenes y siendo rentables y genial. Nosotros somos jóvenes, nos gusta el crecimiento, nos gusta ir a gobi, gobo, y no estamos aquí para montar una empresa que factura un millón o dos, estamos aquí para montar una empresa que factura mucho más. Entonces como yo es más la manera de que lo veo y ahí las rondas y la parte de levantar capital se ajusta, se ajusta porque la gente ve en tus números que el crecimiento es bueno, que el equipo es bueno, que las márgenes son altas. Entonces ahí no se vuelve tan un proceso de que voy a luchar por rescatar lo que sea 2, 3 millones porque si no levanto ahora muere la empresa sino que es yo no levanto, tengo caja, tengo runway, tengo buenos números. Si la gente quiere hablar pues genial, hablemos y si los números salen a lo mejor aceleramos. Pero es mucho mejor verlo de esta manera porque si no estás muy muy estresado por dinero porque piensas pero en 3 meses ya no tengo runway ya tengo que levantar. Bueno, si la primera term sheet que tengo es información muy mala pero bueno, da igual porque es un term sheet y la cojo. Entonces hay mucha gente que hace estos errores de no ir pues enfocado en el negocio. Tú estás haciendo algo que estás montando una empresa si estás convencido que estás resolviendo un problema pues las cosas salen. No es un tema de levantar 5, 10, 15 o 20 kilos. No, no, totalmente. Totalmente. Al final creo que el objetivo final podría ser casi incluso alcanzar rentabilidad en algún punto. No sé si eso lo tenéis así como en... Sí, pero sacrificas growth. O sea, si haces esto muy temprano sacrificas mucho growth. Yo no conozco ninguna empresa en el mundo que crece 4x siendo rentable. Es imposible. O sea, es que no existe. Y eso es como y no es un tema de chat GPT. Es un tema de que es que fundamentalmente si te enfocas en quemar muy poco para poder justo solamente crecer lo que tienes vas a crecer 20, 30, 40, 50% al año incluso 100% al año. Yo veo pocas empresas que crecen 100% al año rentables. O sea, sin levantar cash. Entonces, como ahí depende de dónde quieres. Crecer un 3x, 4x es muy intenso. Entonces, no todo el mundo quiere hacer este viaje. Los que quieran hacer este viaje pues es un trade-off. O sea, van a tener una vida muy intensa pero van a crecer mucho más rápido. Entonces, eso es la elección que nosotros hemos hecho y luego a nivel de números pues sí, como te digo, nosotros crecer 3x, 4x. Entonces, ahí es alcanzar lo que sea. Lo pones en el Excel y no duro si queremos llegar lo más rápido posible a 100, más de 100 millones de AR. No lo vemos tanto en lo que final de año que viene estaremos en 8, en 11 o 12 y tal. Decimos, ok, ¿qué tenemos que hacer para llegar a 100 en 4 años o en 5 años? Qué bueno, me encanta ese rock and roll y antes hemos comentado, bueno, ha habido varios spoilers de la cultura que has ido adquiriendo viendo en otros países. Lucas también ha comentado que venías de banca pero quiero preguntarte ¿de dónde viene Benoit? ¿De dónde vienen estas ganas por emprender? Dices que estabas en Rocket Internet, etc. Sí. Cuéntanos un poco tu historia. Vale, buenísimo. Oye, yo los 10 primeros de mi vida les pasé en Brasil, mi padre es brasileño, mi madre es italiana, francesa, por eso tengo un nombre difícil de pronunciar y después mi background es técnico, como han dicho, estudié ingeniería y después me fue en MIT donde conocí a Abby y después cuando me metí a consultoría me gustó mucho, estuve en 23 años, hice mucho, hice mucho private equity, mucho fintech, trabajé con muchas instituciones financieras y entendí que me gustaba mucho esta idea de aprender muy rápido y tener este ritmo muy intenso. Entonces, como hay ciertos tipos de trabajos que te dan este ritmo de trabajo para la gente que es muy intensa, la gente que en la escuela o en la universidad trabajaba muchísimo o estudiaba muchísimo o iba muchísimo de fiesta, pero siempre intenso cuadra mucho y entonces eso es una vida que a mí me cuadra. Yo sé que siempre si no es en pay flow que es en otra cosa, siempre tendré esta intensidad. Entonces, eso es lo que después de consultoría voy a hacer el MBA y después del MBA entro en Rocket Internet que es igual de loco. Y entonces, como ahí aprendo muchísimo, me encanta, me encanta la experiencia de un poco, es un venture builder, entonces estás jugando con dinero y idea que no es tuya. Entonces, eso tiene muchas ventajas, aprendes mucho y después de eso pues decidimos con AVI montar pay flow y vamos, como ha sido tres años y medio o cuatro años muy divertidos. Qué bueno. Oye, de todas las cosas que has hecho, o sea, porque a mí me ha llamado la atención que has trabajado en muchos países. O sea, por ejemplo, a mí eso me llama mucho la atención, pero quiero saber de tu parte qué es lo que las cosas que más han marcado, ya sea tu carácter o esa ambición o, oye, la resolución de ser capaz de montar una empresa como pay flow. Vale. Cada experiencia ha traído una parte muy distinta que, pero yo creo que la parte más importante ha sido el push, la rigor, la estructura y la capacidad de comunicación que desarrollamos en consultoría. Creo que consultoría es una escuela excelente que te permite, o sea, en tres años trabajar con, no sé, cuantos, decenas de clientes en seis, siete, ocho países diferentes, diferentes culturas, diferentes, muchas cosas y ahí llegas en proyectos donde no tienes ni idea y tienes que presentar el CEO en tres días. Entonces, como ahí es la misma idea de que tienes tres semanas para llegar a primera perfección, ahí tienes tres días para entender todo un negocio que una persona lleva 40 años haciendo. Entonces, no vas a dormir mucho y tienes que aprender muy rápido. Entonces, esto me encantó y también te permite desarrollar una capacidad de entiendes cómo funciona, cómo piensa un C-Level, un CEO, etcétera en varias empresas y esto es algo que te sirve para toda tu vida. Ahora, cuando estamos en Payflow, pues entendemos mucho mejor el mayor persona, cómo compra Payflow, cómo hace, o sea, por qué elige esto y no esto, cómo lo vamos a convencer. Entonces, eso es una escuela increíble. Yo lo recomiendo a todo el mundo hacerlo después de la uni, o sea, si tiene las ganas de, entre comillas, sacrificar tres años de años muy divertidos de la vida, no hay mejor escuela. En teoría o en personal banking o estas cosas muy intensas que te permite aprender muy rápido. Al final, no hay secreto. Si trabajas dos veces más, aprende dos veces más. O sea, no es, me encanta el work-life balance, pero vas más lento, inevitable. Hay una cosa que me ha llamado la atención en tus certificaciones y es que te has hecho el Coursera de Blockchanger Smart Contracts que he pensado, tiene bastante sentido, pero no sé si lo has llegado a implementar o simplemente lo hiciste por discovery porque creo que podría encajar con un Payflow en el futuro. Sí, a ver, como yo, siendo ingeniero, siendo el geek, el tricky guy en la uni, siempre me ha gustado probar cosas nuevas y entonces como esto lo hice cuando Smart Contracts no era una cosa. O sea, yo creo que esto lo hice, no sé, en 2019 o algo así, en 18, o sea, lo hice antes de 2020, ¿no? Entonces como esto, esto ahora hay mucha gente que se ha metido y después había los scams de los NFTs, etcétera, entonces como ahora ahora se ha vuelto algo como que no, o sea, bueno, no me gusta tanto, no soy tan bullish, ¿no? Pero en este momento yo tenía mucha curiosidad por la tecnología misma, ¿no? Tenía mucha curiosidad por cómo funciona esto, ¿no? O sea, porque veo muchos proyectos, la mayoría me parecen scam y el Bitcoin está en 3.000, 2.000 y pico, entonces como, pues a lo mejor tiene sentido aprender, ¿no? Entonces aprendí, me descargué Solidity, hice mi primer smart contract yo, o sea, entonces como me, me gustó entender la tecnología que hay detrás porque me ayudó mucho a entender lo que es un scam y lo que no es un scam, ¿vale? Y mi, mi, mi conclusión de en general mercado de blockchain cripto es que es pocos buenos proyectos perdidos en un océano de scam, ¿vale? Eso es lo que estoy viendo. Y entonces, en Payflow, por ejemplo, utilizamos blockchain para esta parte de deuda, utilizamos una empresa que se llama Fence que básicamente ha digitalizado el contrato de deuda de BVA que tiene 470 páginas en código y entonces nosotros nos enchufamos en este código y hay un smart contract que reemplaza el contrato y que nos puede permitir verificar todas las condiciones, todos los covenants de manera instantánea en tiempo real. Eso es alucinante y eso solo se puede hacer gracias a la blockchain. Entonces, a mí me encanta, pero no soy, no soy bullish en general. Sí que hay algunos proyectos que me gustan mucho. ¿Aplicaciones para Payflow? Muy pocas porque para los PSPs ya están muy cubiertos y blockchain no sirve para nada. Para el empleado la verdad es que alguien que cobra menos de los salarios mínimo no quiere tener Bitcoin y la parte de, no sé, Forex, Currencies, etcétera, o sea, varias monedas puede ser, pero nosotros utilizamos Contox que no tiene nada de cripto y que funcionan muy bien y con precios muy buenos, así que no veo, no vemos un caso donde podríamos hacer leverage de la tecnología de blockchain en otras partes que en la parte de deuda, pero bueno, yo sería abierto. A ver, mola bastante ya lo del contrato esto que has contado, es curioso que me hayas llegado a compartir eso. Vale, si te parece, nosotros solemos terminar con unas speed questions y son cinco preguntas y bueno, nos cuentas un poco qué opinas. ¿quién te inspira a nivel marca, a nivel persona, un poco en ese estilo? Ya, a ver, para mí esta pregunta no me gusta tanto hablar de gente conocida, o sea, yo creo que la inspiración siempre es gente cercana que está haciendo cosas mejoras que tú y que puedes realmente aprender, porque lo que pasa es que si te digo Elon Musk sería muy bullshit porque tiene un equipo de PR y de gente que le están creando una historia para venderlo. Entonces, como eso es, para mí no, hasta que ha hablado con la persona no una vez, sino que decenas de veces no puedo considerar a nadie inspirador porque no puedes pasar el filtro del bullshit, ¿vale? Entonces, ahí te voy a decir cosas personales, por ejemplo, a nivel de cómo llevó su familia, a mi padre que murió cuando tenía 10 años, me inspira muchísimo porque llegó a hacer cosas increíbles a nivel profesional y igual andó una familia muy feliz. Te diría que a nivel de productividad, la persona que me inspira más es mi mujer que está en Scale Up que también es ex consultora, que es increíblemente productiva y que yo realmente aprendo mucho de ellas, de cómo hacen las cosas. Entonces, hay varias personas, siempre son suficientes cercanas para que yo puedo confirmar que este valor es tangible y que realmente me inspira porque si te digo Steve Jobs está genial pero no hable con él e incluso si hablo con gente que son Unicorn Founders una vez, pues no es suficiente para poder saber que lo que me cuentan es real. Entonces, esa sería mi respuesta. es bastante buena respuesta la verdad, yo te la compro. Qué bueno. Yo quiero preguntarte por alguna recomendación de libro, podcast, artículo, lectura, algo que te gustaría compartir conmigo y con la audiencia. Vale, genial. Ahí también voy a tener una respuesta poca convencional. Exacto, ahí no leo, o sea, tengo muchos libros que conozco y que puedo recomendar y tal, o sea, que sí, sí, que te puedo decir, pero yo no leo porque pienso fundamentalmente que leer no es escalable porque es muy difícil de aprender tanto con libros que lo que puedes aprender hablando con gente porque cuando hablas con gente ellos tienen varios inputs de varias personas y que a lo mejor ellos también han leído los libros y que te permite tener más conocimiento condensado hablando con gente. Entonces, si quiero aprender de un tema en particular, la manera de hacerlo va a ser hablar con gente que es muy, 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 muy experta en estos temas y de esta manera voy a adquirir más conocimiento. La manera de adquirir conocimiento con podcast, con películas, con series, con libros, con contenido que es público, decimos, es que es público. Es decir, que como está genial porque es educacional pero no escala, es decir, que como la calidad de gente con quien tienes acceso hoy sube en tres años, en cinco años, en diez años, espero que sea superior que puedas tener acceso a gente que tiene más conocimiento, que habla con más gente, que simplemente ha podido escalar también. Entonces, eso es la manera más escalable, leo de vez en cuando, pero la manera más escalable de adquirir conocimiento para mí es hablar con gente. ¿Cómo te quedas con la respuesta, hoy? Bueno, a ver, yo lo veo como que se salta el trámite, ¿no? Es decir, va directamente a las personas que se han tenido que comer los marrones, los libros, directamente han dado su conocimiento. es un poco el hacker, ¿no? Es el hacker, yo creo que eso mola mucho cuando lo haces en formato masterclass, ¿no? Es decir, coges a un tío y eres capaz de tener la suficiente confianza con esa persona como para, oye, te voy a abrazar durante una hora o dos horas y quiero entender tu contexto, ¿no? Y eso me mola mucho. No, exacto. Yo creo que después, o sea, cuando, no sé, cuando, si montas tu empresa, pues, hay más más ridos, o sea, no puedes no leer Lean Startup, no puedes no leer Zero to One, no puedes no leer, o sea, hay muchas cosas que son más, pero eso, o sea, lo pones en Google y tienes las listas de los 10 libros a leerte si quieres montar una empresa, o sea, no va a traer mucho valor de ir comentándolo. Justo, yo creo que lo mejor está en el equilibrio, ¿no? Porque yo también intento, yo leo mucho, pero porque también me cuesta acceder como a esa fuente original, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho Elon Musk, a lo mejor no voy a leer, no voy a poder hablar a corto plazo con Elon Musk, pero quizás leyendo un poquito de Isaac Asimov, perdón, Isaac Asimov de Walter Isaacson, pues puedo entender un poquito más cómo piensa, ¿no? Cómo actúa o sus entresijos y mientras tanto, evidentemente, con los problemas reales que tú tienes aquí en tu mercado, pues si vas buscando a esas personas, ¿no? Esas personas que han pasado por ahí, que se han enfrentado, que han solucionado esos mismos problemas y te van como acercando un poquito a esa verdad, ¿no? Contextual. Total, total. Sí, te ayuda como a crear tus modelos mentales. Vale, siguiente pregunta sería ¿alguna startup así desconocida de un colega tuyo que no conozca a nadie que lo vaya a petar? Pues yo te digo, o sea, esta que usamos nosotros, los fence, me parece bastante guay. Eso sería, sería una recomendación. ¿Cómo se escribe? Uno, F-E-N-C-E, fence, porque ring fence es cuando, cuando proteges la deuda, básicamente. Eso es algo muy nicho, pero que me parece muy interesante. Luego, hay, hay toda una categoría de startup que están haciendo digital invoicing, ¿no? Que están tomando las facturas y porque hay una movida del regulador de los países hacia el sector digital que están trabajando en esto y una que me parece bastante buena es Inbopop del CTO de Cabify y de Juan Moliner de DSG que me parece muy buena y creo que realmente lo va a petar. Sí, esas serían las dos que me gustaría. Qué bueno. Últimas dos, empiezo yo. Si tuvieras que empezar hoy de nuevo, ¿qué harías o qué cambiarías? Vale, creo que iría incluso más rápido. O sea, yo creo que muchas veces pensamos demasiado y hacemos lo suficiente y que es 99% hacer y 1% pensar, la verdad. Es como yo más lo veo y me parece más obvio que hay muchas posiciones que no o sea, que al final lo más importante es tener más tracción, más conocimiento de tu mercado, de tu producto y que después puedes pensar pero el pensar, todo el mundo quiere pensar y muy poca gente quiere hacer y tienes un mismatch en esto y entonces yo si tenía que hacerlo otra vez me enfocaría incluso más en perfiles que quieren hacer y que no ponen tanto peso en el pensar. Yo lo único, un matiz en esto que quiero saber tus opiniones, ¿volverías a montar una fintech por tu conocimiento específico o te irías a algún otro mercado? ¿Cómo lo ves? Yo oportunidad, o sea, yo a mí al final si tengo que vender churros, vendo churros, o sea, yo veo, identifico pain, identifico oportunidades, no estoy particularmente atado, tengo algunas emociones con una categoría en particular, me gusta mi categoría, creo que tiene un potencial altísimo, que está un poco entre fintech y HR tech, entre SaaS, y entonces muchas cosas súper interesantes que aprendí muchísimo, si mañana veo que hay una oportunidad enorme en AI, que no la veo, y AI. Qué bueno. Vale, y la última sería, te he preguntado antes algo parecido, pero era más de tus experiencias pasadas, quiero que esta sea más orientada a lo que has aprendido en los cuatro años de Payflow, es decir, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en estos cuatro años de Payflow? Y a lo mejor ya has respondido, pero por cerrar con este broche, ¿sabes? Sí, yo te diría la gran mayoría de los aprendizajes han sido aprendizajes más de, o sea, ni de business, ni técnicos, sino más de people, es decir, más de como al final yo creo que es una mezcla de, uno, vender al mundo de recursos humanos me ha permitido aprender más y entender mejor la complejidad de lo que es trabajar en people, trabajar en recursos humanos y eso es hacia el cliente, ¿no? Y hacia Payflow muchísimos aprendizajes de cómo una organización tiene que funcionar, ¿no? Entonces, como qué nivel de señoría cuando encontras a la gente, cuáles son las cosas que quieres buscar, a qué momento de la empresa, cómo la cultura evoluciona y tiene que seguir evolucionando cada año, año y medio, ¿no? Cómo tienes que, o sea, cómo manejas el performance de la gente, ¿no? Entonces, te enfocas en una cultura de muy, muy alto rendimiento, aceptas una mezcla, o sea, entonces, como todos estos temas que son muy, son casi psicología en muchos casos, es algo que yo no tenía nada de skills cuando empecé Payflow porque técnico, genial, pero nos sirve aquí y business lo tenía, genial, pero nos sirve también para crear una organización que funciona. Entonces, ahí es donde yo tenía el gap más grande y por consecuencia donde aprendí más. Otra respuesta poco convencional bastante buena. Qué bueno, pues, oye, Benoit, un placer tenerte en el podcast, la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo y he aprendido bastante de tu visión, de tu proyecto, y veo que vas a la luna, así que esperemos hablar dentro de unos años y vernos en la luna. Genial, gracias, muchísimas gracias, ha sido un placer. Genial, pues, y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.